Desarrollando el segundo simposio internacional de Salmón y de los Invasores el cual lo estamos organizando en conjunto entre tres instituciones el Centro Austral de Investigaciones Científicas la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y el Grupo Milenio Invasal de Chile y en este simposio binacional principalmente donde participan tantos investigadores argentinos como chilenos estamos tratando distintos temas de la biología, ecología, genética evolución de salmónidos y también estamos conversando sobre las posibles implicancias que tengan la introducción de estas especies en Tierra del Fuego y en Patagonia en general ¿Y qué, justamente, qué consecuencias o qué implicancias puede traer esto? Bueno, es un tema bastante complicado y árduo de tratar porque principalmente trae consecuencias para la biodiversidad nativa que en Patagonia es bastante baja y en Tierra del Fuego particular es muy baja la biodiversidad entonces cualquier especie introducida sea salmónidos o sea otro vertebrado puede afectar la biodiversidad pero también estamos abordando temas como los recursos ecosistémicos que estas introducciones están ocasionando por ejemplo lo que es la pesca recreativa que es muy importante en nuestra provincia A partir de estos resultados ¿Cómo se va a trabajar justamente con los mismos? Bueno, se espera poder desarrollar un documento con datos de bases científicas que sirvan para distintas autoridades de aplicación para que puedan tener una base en la cual basarse y tomar decisiones y bueno, la otra idea es poder ya empezar a organizar el tercer simposio probablemente para el próximo año Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.